La primera de las tres localidades de esta ruta que visitamos... ...es Puebla de los Infantes... ...el municipio al que pertenece el pantano... ...sucesivas civilizaciones han aprovechado... ...su privilegiada ubicación en las rutas comerciales... ...para asentarse aquí. Un castillo del siglo XIV dominaba el pueblo... ...hoy, la visita a sus ruinas permite contemplar los tejados... ...y cuestas, las casas encaladas... ...y el devenir pausado de este bonito pueblo. Entre sus calles, se ha conservado... ...esta pequeña maravilla de otro tiempo... ...en el que la ropa se lavaba fuera de casa... ...el lavadero Las Pilas... ...fue construido a mitad del siglo XIX... ...y se ha ido manteniendo hasta nuestros días en funcionamiento. Es la iglesia de Nuestra Señora de las Huertas... ...la principal del pueblo... ...por estar dedicada a su patrona... ...fue construida en el siglo XV... ...aunque se hicieron... ...significativas modificaciones posteriores.